Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, Tú, estúpido romántico, tú, presón del amor, Tú no has sentido el dolor de un falso amor, Y una traición que deja un mal amor, Tú, estúpido romántico, tú, que crees en el amor, Tú no conoces de desaires, de rechazos, De lágrimas que no ahogan el dolor, Y un beso y te tiene conformado, Una caricia y te ves ya cautivado, Atrapado, engañado, en tu cárcel de ilusiones. Despierta, realiza y deja de vivir en este sueño, Despierta, te embriagas de ilusiones, Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Tú, estúpido romántico, Tú, que crees en el amor, Tú, estúpido romántico, Tú, presón del amor, Tú no conoces de desaires, de rechazos, De lágrimas que no ahogan el dolor, Despierta, realiza y deja de vivir en este sueño, Despierta, te embriagas de ilusiones, Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Despierta, realiza y deja de vivir en este sueño, Despierta, te embriagas de ilusiones, Si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Y si no ves, es verdad, tus sueños nunca se hacen realidad. Tú, estúpido romántico, Tú, presón del amor Tú, estúpido romántico Tú, que crees en el amor Tú, estúpido que te crees tan romántico Tú, que es presón del amor Las querías, las amabas Te mentía, te engañaban Se hablaban de ti Tú, estúpido romántico